Oigan, pues vamos a encajonar en la parte baja del lavabo para que se vea más estética la tubería del desagüe, la tubería del agua caliente, la tubería del agua fría. Esto ayudándonos con esta caja Modu de nuestros amigos de Oti. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es retirar el lavabo. Presentamos nuestra caja Modu en la pared y marcamos el área que vamos a abrir para instalarla. Tapamos la tubería del drenaje para que no se le vaya a ir ninguna piedra cuando estemos demoliendo. Y ahora sí, empezamos a demoler. Ya que demolimos, recortamos la tubería del drenaje. Tapamos la tubería del drenaje para que no se le vaya a ir ninguna piedra mientras estamos trabajando. Recortamos la tubería del agua caliente. También recortamos la tubería del agua fría. Ahora con un sacavocado vamos a abrir el área para el tubo del drenaje en nuestra caja Modu. Ahora a esta salida del drenaje le vamos a encementar una reducción para nuestra tubería de 2 pulgadas de PVC. Esta ya viene incluida. La presentamos en el tubo, pero estoy viendo que me faltó descubrir un poco más la tubería de PVC de 2 pulgadas. Así es de que hay que abrir un poco más. Después de aplicar el primer vamos a aplicar cemento tanto a la tubería como a nuestra caja Modu. Y ahora sí vamos a proceder a insertar nuestra caja Modu en nuestra tubería de 2 pulgadas. Después de esto vamos a proceder a conectar la tubería del agua fría y la tubería del agua caliente en nuestra caja Modu. Para lograr hacer esto coloqué dos coples en la tubería del agua caliente, la tubería del agua fría y dos cachos de tubo en la caja Modu. Para conectar la tubería del agua caliente encementamos dos cachos de tubo y dos codos para hacer esta unión. Y después hacemos lo mismo para alimentar la tubería del agua fría. Antes de tapar el hueco con yeso vamos a colocar esta calcamonía que protege el interior y que ya viene incluida en nuestra caja Modu. Ahora sí vamos a tapar el hueco con yeso. Para eso vamos a hacer este batido de yeso. Si quieres ver cómo se hace acabo de subir un video aquí a las redes sociales. Para que el yeso tenga un mejor agarre hay que mojar el área donde vamos a aplicarlo. Ahora sí procedemos a aplicar el yeso para tapar el hueco. Encuadramos con una espátula el hueco. Y ahora sí procedemos a retirar la calcamonía de protección. Después de esto le vamos a colocar la tapa a nuestra caja. Volvemos a montar el lavabo en las cuñas. Introducimos el cesspool en el tubo de desagüe de nuestra caja Modu. Ahora enroscamos la manguera de media NPT para el agua fría en su respectiva válvula de control que ya viene integrada en nuestra caja Modu. Y ya después de esto enroscamos la otra manguera del agua caliente NPT de media en la otra válvula de control. Y listo, un tema más en tu escuela de retira.